Estas son algunos famosos aficionados de los tigres. David Guetta, DJ. El príncipe de Camerún. Chris Evans, quien es el Capitán América. Los tigres del norte. Tom Paine, actor. Taylor Launner, actor de Crepúsculo. Adam Sandler, actor. Paul Roth, actor. Cher Leslie Priest, del grupo Lanny. Lupe Esparza, bronco. Montserrat Oliver, modelo y conductora. Viloslava Montemayor, conductora. Luana Peña, conductora. Aldo Farías, comentarista de TUDN. Paola Longoria, raquetbolista y multicampeona. Andrés Vaca, comentarista de TUDN. Andrés Vaca, comentarista. Juan Toscano. Juan Toscano, NBA. Agustín Alaniz, el fan número uno de Marvel. Patricia Maya, productora. Y la esposa de Hope Snyder, actor. ¿Quién es el culpable de que varios famosos se vayan a tigres también? Claros Salazar, periodista. 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 Gracias.